Bueno, vamos a ver una peleita hoy un poco comentada, porque los chicos ahí quieren que les comentemos las peleas. De paso vamos a ver una que fue interesante porque a pesar de que son dos alineaciones que se vienen jugando bastante, pasaron cosas y se planteó la pelea de una manera atípica a lo que uno esperaría hacer las primeras rondas especialmente. Vamos a ver un poquito el line up primero y explicarlo un poco cómo funciona esto. Lo puso un poco antes. La vamos a parar ahí. A ver, esta es una alineación que se va a empezar a ver mucho ahora. Minus como counter de la alineación esta de permafrost de los dos camus. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el Minus te controla al camus normalito, al renacido, y te tira la ejecución Aurora y te resetea todos los copos que él haya puesto por la pasiva. Porque la ejecución Aurora como hace daño por cada copo que tiene es como básicamente hace lo mismo que el polvo de diamante. O sea, mientras más cargas tenés, más daño haces, pero te las resetea a las marcas. Entonces lo que él hace, te lo controla y todo el tiempo te gasta dos de energía, te resetea a las marcas y no puedes frustear mucho con camus divino. Entonces bueno, es un buen counter si se usa bien, pero por ahí no es bueno usar a Afroita porque Afroita se mueve después que Minus. Bueno, entonces no lo va a poder limpiar nunca, básicamente. Este siempre va a tener marcas en realidad. A menos que lo esté per... Bueno, ahí les voy a explicar más adelante lo que pasa. Vamos a empezar. Lo primero que yo hago es esconder a mi camus divino para que él no me lo marque con Thanato. Y acá hay otra cosa que hay que explicar. En esta pelea las unidades importantes o que van a hacer el daño... En realidad es Thanatos nada más, porque camus pega muy poco y todas las otras unidades son de soporte. Athena quizás a partir de ronda 3 que puede llegar a pegar algo y matar a alguno que esté bajito. Pero acá las unidades que hay que cuidar es especialmente camus divino y Thanatos. Camus normal sirve en la primera y en la segunda ronda. Después lo pueden dejar que se muera porque no... Igual que es a Ori. O sea, no es que no sirva, pero pierde importancia. ¿Por qué? Porque la mayoría, si llegaste a turno 3, casi tenés todas las unidades del congeladas y ya no necesitas curar a nadie. Salvo que alguno se suelte, porque pasa alguna cosa rara. Pero camus es la primera unidad que tenés que dejar morir, o podés sacrificar si querés. Después a Ori. Y hasta yo en Zapuri son unidades más importantes que te pueden ayudar después. Que si queda un toro o algo así, que no se muera el Thanatos antes de cubrir un a Saori. Prefería cubrir un Thanatos o algo así de un toro que cubrir a Saori. Entonces, el camus normal, las primeras dos rondas, una vez que ya puso todos los copos. Salvo que haya una unidad que obviamente esté limpiando, como una Rayashiki o un Lune. Que esté sacando las marcas y sí lo vas a necesitar otro tiempo, porque si no, este no puede frustear básicamente. Pero en un equipo normal, sin cleansers, no necesitas dos rondas. Bueno, acá yo escondo al, para que no me lo marque, al camus divino. Y que, que es lo que pasa? Bueno, acá después yo, lo primero que hace es ver la velocidad. Entonces, acá tengo que ver a quien marca, que la mayoría de la gente... Por ahí acá cometió el primer error. Tendría que haber marcado la... Yo casi siempre elijo marcar a Saori, ¿por qué? Porque Saori es la única, no se puede revivir a sí misma. O sea, ella puede revivir a otra unidad. Entonces, si vos marcás a este, Saori te la revive. Entonces, como que... Acá tenés que andar adivinando cuando le va a poner un rezo. Por ahí es mejor marcarla a ella. Hasta si tiene algún John Sapuri que la esté cubriendo a ella, te da una ventaja. Porque vas a obligar que la cubra a ella y te va a dejar libre un DPS. Y por ahí es fácil sacarle el escudo al John Sapuri ahora con este meta. Así que, yo siempre prefiero marcar a ella. Él marca a mi talento. Entonces, acá, bueno. Acá, sí entra un poco. Que hay que pensar un poco más. Y ver qué es lo que va a analizar un poco. Y ver qué es lo que va a pasar. En la mayoría de las partidas, esto en ronda 1. El 90%, el 95% de la gente lo que hace es poner... Curar con Saori. ¿En qué qué va a pasar? Si yo no protejo a Mitana 2. Mitana 2 en ronda 2 muere. Básicamente por el ojo. Entonces, ¿qué es? O lo tengo que proteger con John Sapuri. O le puedo poner un resu con Saori. ¿Qué es lo que pasa? Si vos le pones un escudo. Es muy probable que él después, en turno 2. Con la segunda habilidad de Thanatos. Te reviente el escudo y se muera. O hasta ni siquiera. Puede que te pegue las flores con Afrodite. Y tengas mucho mal orden. Te saque todo el escudo de una. Y te quedas sin escudo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para asegurarla es. Le meto el resu de Saori. Y aparte le pego el escudo de John Sapuri. Porque, ¿qué es otra cosa que pasa acá? En turno 1, él no tiene posibilidad de matarme ningún Char en realidad. O sea, Afrodita no va a perder mucha vida. Casi no le va a caer energía. Cannon ya actuó. En segunda ronda, Cannon no va a pegar. Porque él no va a tener en ronda 2 ni Cannon ni June. Thanatos tampoco me iba a matar en turno 1. Entonces, no es necesario en turno 1 curar contra esa alineación. Entonces, es mejor por ahí también poner un resu. Si le sirve por ahí. ¿Y qué es la otra cosa que puede pasar? Cuando se activa los Pisces, el 90% o el 95% de las veces, en esta alineación, te va a poner el Ares a la Saori. O sea, ¿qué va a pasar? Si vos curas en turno 1, cuando se active el Ares, te quedas sin curación. En vez de, si vos lo activas en turno 2, en turno 3, a pesar de que esté taunteada a ella, igual va a seguir curando. Porque le va a durar una ronda más la curación. Bueno. Entonces, él agarra, me controla mi Camus. Ya sé que los digo. ¿Veis? Se limpiaron todos los copos. ¿Qué es lo que pasa acá? Ok. Acá ves, yo tiro la ejecución, pero nadie tiene copos. Entonces, no frustea a nadie. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Este se mueve después. Entonces, este va a tener copos. Y este... Después también va a tener copos. Ahí me pone el Ares a la Saori. Él agarra dos copos acá. Tres copos. Esa unidad... Está casi cojera ahí. Ahí brotan los Thanatos. Y como te digo, es... Mi Thanatos acá, ya no tiene escudo. Si yo no le hubiese puesto un Resu, mi Thanatos estaría muerto. ¿Qué es lo que va a pasar? Él no tiene Fune. Acá es más. Si... Si el escudo del John Sapul hubiese quedado... A lo mejor su tanto hubiese muerto por el reflex si mi escudo estuviese todavía activo. Pero bueno, por lo menos no se muera. Ahí activa el ojo. Aplica el Resu. Queda vivo. Ahora yo sí activo curación con Saori. Y acá qué es lo que pasa. Él acá... Yo creo que como es un error... No sé si lo es a propósito. No se dio cuenta. No ve las marcas o qué. Acá lo que tenés que hacer... Esta unidad... Está casi controlada. Porque tiene tres copos. Más si no lo limpia, va a agarrar uno o dos copos más. No, bueno. Porque esos copos caerían después. Bueno, no importa. Ya con esta cantidad de copos que él tiene, es muy probable que el Camus te congele. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él acá lo que hace... Él pone un Resu. Activa mi Thanatos. Y él, en vez de limpiarme las marcas... Él decide... Como lo... Yo pienso que él... Él razonó esto. Me guardo su otra energía. Como mi Frohita tiene toda la vida. Como para pegar algo, le dejo energía. Pero no se da cuenta para mí de las marcas. Entonces, él pega un básico. En vez de volverme... Acá yo no sé en realidad qué hizo. Porque no sé por qué no me detonó el campo. Bueno. La cosa es que no lo hace el pibe. Y qué es lo que pasa. Se congela su Pisces. Acá no tiene Pune de vuelta. Le matamos a la Saori. ¿Ves? Acá mi Saori ya está... Taunteada con el Ares de Pisces. Aunque no... Yo no pueda castear nada. Ella igual va a seguir curando. Bueno, en realidad no va a curar. Porque la unidad de él está en congelada. Y acá la partida como que ya termina. Él no puede pegar más. Tiene Spermafros en todo ya. De todas maneras, por más que hubiese hecho otra cosa. Quizás lo hubiese tenido complicada. De ganar. Si hubiese usado otro atacante que no sea Pisces. Quizás hubiese estado más complicada la partida. Pero bueno. Ahí les dejo para que no cometan. Los mismos errores que cometen. Algunos jugadores.